Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CMO Latam, un podcast de Naranja Media. Hoy estoy muy feliz de traerles a una invitada súper, súper especial, además de una empresa a la que le hemos hecho el estoqueo desde hace rato, porque además es un gran referente en la industria. Ella es Irene Abril, ella es líder de marketing o también llamado CMO, así como se llama este podcast, obviamente, CMO de fincarraíz.com. Para los que no saben, fincarraíz probablemente es el marketplace o uno de los marketplaces más grandes que hay de fincarraíz, valga la redundancia, que hay en, supongo que en Latinoamérica o en varios países ya están, si no estoy mal. Entonces, bueno, esto es una cosa enorme y hoy vamos a estar hablando de algo súper interesante que estábamos hablando antes de poner a grabar esta llamada, y es que vamos a hablar de cómo marketing es el habilitador de todas las otras áreas, es el habilitador de la operación en Empresas.com y en Startups, y cómo marketing puede ser como el génesis de la operación, el génesis del crecimiento de una empresa.com o de una empresa o de una Startup, es decir, temas de tecnología. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar todo eso de adentro hacia afuera para entender cuáles son las claves y cuál, qué ha hecho que a Irene le funcione esto también, qué le ha funcionado muy bien, qué le ha funcionado mal, qué no le ha funcionado. Entonces, Irene, taran, 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 drumrolls. Oye, yo pensaba, yo creo que yo tengo, yo creo que aquí tengo drumrolls. ¿Será? ¿Yo será que tengo drumrolls? Irene Abril, bienvenida a CMO, a CMO Latam. ¿Cómo estás? Muy bien, Santi, ¿y tú cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, no, pues, ¿cómo se te ocurre? Gracias a ti, al fin, después de todos estos correos. A mí me encanta y es que todos nuestros invitados son como hiperimportantes, entonces nunca los podemos invitar con un solo correo. Esos son como 500 correos de coordinación. Creo que el tuyo, lo contigo no estuvo tan intenso, pero lo logramos. No, es que si trabajas en marketing, tu correo tiene 50 pendientes y 50 notifications de cualquier tipo de email marketing, de cualquier plataforma que quiere mandarte información, updates y muchas, muchas más cosas. Entonces, es fácil perderte en ese mar de correos. La verdad es que sí. Es espectacular, yo creo que, me parece espectacular que dentro del mar de correos nos haya respondido a nosotros. Qué bien, qué bien, qué bien, y ya estamos acá. Yo quiero, Irene, que arranquemos con algo, es decir, la promesa, seamos claros con la promesa, seamos claros, o sea, la atención, nosotros somos marqueteros, sabemos que la atención es preciada de nuestros clientes, entonces, no nos pongamos, o sea, dejémonos de ruedos, arranquemos a hablar de esto que me tenía tan enganchado en la precharla y es todo el tema de growth marketing y cómo el marketing en realidad le habla al oído a las métricas de negocio en una .com, en una startup. Si tenemos que hablar de esto, explícame un poquito lo que me decías ahorita de marketing, en mi caso, es el habilitador de toda la operación. Si yo no hago bien mi tarea, todos los otros se quedan a la mitad. Cuéntame un poco como esa filosofía detrás de esto que me estás contando y para que arranquemos a conversar. Mira, Santi, que muchas veces, y yo últimamente he escuchado que mucha gente habla de una startup y veo como, ay, mi primo se puso una startup de vender empanadas o mi primo se puso una startup de una lavandería de autos. Entonces, creo que es súper bueno arrancar por ahí, es que es una startup y la diferencia entre un emprendimiento y una startup es que la startup vive de la tecnología, vive de su desarrollo tecnológico, de su infraestructura y de cómo puede dar una facilidad al mundo, en lo que sea. Puede ser una fintech, quitas facilidades bancarias, puede ser una proptech, en el caso de lo que somos finca, que damos facilidades en la venta de inmuebles. Hay un montón de industrias en las cuales la tecnología se vuelve como un facilitador del negocio. Entonces, si tienes una idea, dices, listo, voy a hacer una startup, tengo una idea, bajo eso a tecnología, tecnología genera un producto y es listo. Como ese producto comienza a llegar y comienza a mostrarle de que esta solución al común o a la industria que estás enfocado comienza a ser útil. Y es por eso que yo creo que el rol de marketing o el rol del área de marketing en una startup comienza a ser como mucho más de business versus communication. Como puedes comenzar a mover esas más, esas métricas. Sobre todo porque conectas, te metes mucho en ese rol de comunicador, de branding, pero sobre todo te conectas mucho en ese rol de negocios, de cómo hacer un buen B2B, cómo tu startup puede conectar con su verdadero usuario, con su verdadero stakeholder y cómo ese startup puede comenzar a brindar los resultados que espera. Por ejemplo, tú hablabas del caso de Finca y el caso de Finca es súper particular porque tiene muchos stakeholders. Por ejemplo, Finca, si no tuviera usuarios, si no hubieran muchos antis que están buscando cambiar de casa, entran a la plataforma y buscan, no tengo clientes. O sea, si no tengo a esos usuarios, no tengo inmuebles. Ahora imagínate, tengo muchos antis buscando casas, pero llegas a Finca Raíz y no encuentras inmuebles. Entonces, segundo stakeholder, gente que publique sus inmuebles. Y tercer stakeholder, Finca Raíz, trabajando con grandes macroempresas o la industria inmobiliaria, también invitándolos a ser parte de todo este ecosistema digital. Entonces, si te das cuenta, la parte de marketing termina siendo como medio el ombligo de la empresa. Hay una parte fuertísima que es la parte de captación de inmuebles. Pero hay una parte fuertísima que es la captación de usuarios. Y en esa captación de usuarios es donde comienzas a volverte como indispensable en el crecimiento del negocio. Mientras más usuarios, más inmuebles. Mientras más inmuebles, mayor retorno de inversión para la compañía. Entonces, el marketing deja de ser ese intangible a volverse algo muy cuadrado, muy medible, que tiene indicadores súper claros y que, sobre todo, segundo punto interesante en startups, sigue siendo un emprendimiento. Entonces, cada centavo cuesta. Eso me parece muy interesante porque tenemos cuando hacemos la transformación a entendernos cuando hacemos marketing, no desde una visión de quiero hacer una campaña bonita, locochona, con colores brillantes, que se gane premios en Cannes, sino que lo que necesito es mover la caja, mover las ventas, mover la adquisición de usuarios. Entonces, la mentalidad se vuelve más de business y menos de communication. Y lo acabas de decir así, creo que no lo hemos dicho mucho, no lo hemos dicho suficiente. En Ciembola también es la evolución del marketing. Es una evolución, claro, no podemos dejar las estrategias de comunicación y el branding de lado. Claramente no. No hay nada más rentable que una buena marca. Pero no podemos dejar de lado que esto ya no se trata de ganar los premios, hacer campañas bonitas, sino de mover los KPIs, de mover las métricas, ¿verdad? Y creo que esa puede ser como el marketero nueva era, sobre todo en tecnología, ¿no crees? Porque también de pronto para otras industrias no aplique tanto esta premisa. Mira que yo estuve el otro día analizándolo súper bien. Nosotros trabajamos en PropTech, que quiere decir lo que tú decías, un marketplace o un metabuscador en el cual puedes encontrar en nosotros inmuebles y usuarios que se van conectando. Tuve un acercamiento muy interesante con una de las constructoras más grandes del país y mira cómo el área de marketing, a pesar de hablar de la misma industria, buscando el mismo objetivo que quiere decir vender inmuebles, en una industria un poco más tradicional, que ya es la constructora, la constructora construyendo, la constructora planificando, la constructora comercializando, marketing se queda como un área de auxilio, un área de soporte, porque realmente cuando hablas de una constructora, su corazón está en la construcción. Y cómo hacer esa planificación urbanística, dónde eliges poner un edificio, cómo lo levantas, cuántas unidades pones. Y ellos creen mucho y tienen toda la razón de que en esa, ahí está su ciencia del negocio. Si elijo una buena ubicación, hago buenos planos, construyo bien, tengo buenos acabados, capaz no necesito ni siquiera marketing, la vendo de una. Entonces, muchas veces, creo que marketing siempre mueve el indicador de negocio, siempre le da ese soporte, le da ese push, pero cuando hablas empresas.com, es más ese sentido de, doy el insumo, doy el soporte y traigo los negocios. Así te permite estar como en un rol mucho más estresante, un rol mucho más central, y que muchas más áreas como comienzan a depender de ti o no. Mira, ahí tengo un caso súper interesante y te corto. Dentro de mis primeras experiencias en esto, trabajé en una.com súper pequeñita, súper, súper pequeñita, igual de real estate. Y listo, entramos, sí, una cosa, otra cosa. Y el gerente general dice, no, el marketing es área de soporte, vamos a recortar gastos, vamos a recortar herramientas. Estábamos como arrancando, no, era más o menos eso en 2018, y dijimos, vamos a cortar una herramienta que para nosotros nos servía mucho, que era generación de pushing up. ¿Qué hacemos cuando cortamos esa? Nosotros decíamos, bueno, la aplicación, en ese entonces no nos traía más del 5% de tráfico, no pasa nada. Cortamos el pushing up y perdimos casi el 16% de usuarios que venían. Porque, claro, puede que tú no tengas la aplicación y no la estés usando constantemente, no siempre te estás comiendo de inmueble, pero la cantidad de usuarios y la retención de información que te generaba, que de vez en cuando, cada dos meses, una aplicación te diga, hey, sigues buscando inmuebles, recuerda que hay 3,625 nuevos inmuebles en Bogotá, te decía tener mucha recordación de marca. Entonces, KpaSanti tenía la aplicación en su celular, pero cuando la necesitaba, iba a su compu, entraba, y la primera que decía es la marca. Entonces, se vuelve como un rol mucho más estratégico, mucho más central, y tienes que ver como mucho más adelante como esos KPIs, como a dónde te transforman. Entonces, eso me parece súper interesante porque son pequeñas experiencias que te van dando, que te hacen dar cuenta que eres parte de un engranaje, eres parte central de un engranaje que mueve ventas, mueve tecnología, y mueven KPIs financieros. Claro. Oye, cuando cuenta, ahorita que me acabas de contar este caso, ahora cuéntame un caso de, que ahorita en Finca Raíz, es decir, hablemos de historias, o sea, hablemos de historias de growth, hablemos de historias donde todo esto que estamos viendo se haya visto reflejado en, con un ejemplo, para entender ustedes cómo hacen, tú cómo haces, tú cómo piensas, tú cómo operas, o sea, queremos como hacer un deep dive en tu cabeza, o sea, en cómo opera tu cabeza cuando te pones en modo marketera, en modo growth marketer. Cuéntame un poco la historia. Yo creo que todo arranca con un indicador. ¿Qué quieres mover? Define ese indicador. Y siempre es uno. El jefe que te venga a decir, como no, quiero mover seis indicadores, no, tienes que mover uno. Ese uno tiene seis health metrics, ese uno tiene más KPI, sin duda. Pero es cómo quiero mover un indicador. Entonces, por ejemplo, para nadie es desconocido, 2023 fue un año súper complicado en Colombia con relación a la compra de vivienda porque se suspendieron muchos subsidios de vivienda y las tasas estuvieron por las nubes. ¿Qué fue lo primero que nosotros sentimos que afectó mucho más? La cantidad de usuarios. ¿Cómo mueves el indicador de usuarios? Ojo, y podrías estar hablando de cantidad de leads o cantidad de sesiones. No. ¿Cómo mueves la cantidad de usuarios? Porque por mayor cantidad de usuarios podías multiplicar cantidad de sesiones y cantidad de leads y se desprenden muchos más KPIs. ¿En qué región necesito tener más leads? ¿En qué segmento busco más usuarios de compra o de renta? Entonces, para mí, todo arranca en un solo KPI. Ese KPI arranca siendo usuarios. ¿Cómo y cuáles son? Y ahí te toca comenzar a hacer un tip-tap gigante de cuáles han sido las estrategias que tú has tenido para mover ese indicador. ¿Qué activaste? ¿Qué no activaste? ¿Qué plataformas usaste? ¿Con quién jugaste en ese momento? Entonces, ¿estuviste haciendo una estrategia mucho más orgánica o estuviste haciendo una estrategia mucho más de compra de medios? ¿O hiciste una estrategia mucho más grande de branding? Nosotros tuvimos años muy interesantes en los cuales exploramos mucho nuestro lado de branding y lo único que movimos fue la aguja de retención de usuarios. Entonces, Santi me usaba hoy, me usa mañana, pasado mañana, hasta que encuentro su mueble. Ese momento, Finca no tenía como que mover esa aguja, sino multiplicar usuarios. Los usuarios que teníamos se quedaban retenidos. Entonces, listo. ¿Qué pasa igual con orgánico? ¿Cómo mueves ese posicionamiento orgánico? Vas y encuentras que el mercado está caído. O sea, no importa cuánto, cuánto yo me posicione más, las búsquedas de apartamentos en Bogotá cayeron un 15%. Entonces, tampoco va por ahí, tampoco es esa sensación de me está ganando mi competencia, hay usuarios, pero no los estoy captando yo. Entonces, llegas a tener capaz, ahí sí, un momento en el que dices tengo que salir a comprar tráfito, tengo que salir a generar y ahí comienzas a pensar el funnel más simple que tienes en marketing, ese que te lo muestran en los libros, que es cómo generas marketing. Y es generar la necesidad, una buena campaña de awareness, comenzar a generarle la necesidad a los usuarios de, venga, por si acaso, siga consultando inmuebles, esto va a pasar y cuando pase, ya tengas seleccionado ese inmueble. ¿Cómo sales? Hablarle al común, que ahorita está en una situación súper negativa de no quiero buscar inmuebles y le das como ese insumo para comunicarle, antojarlo, ojo, no le estás antojando de tu nueva marca de soda, le estás antojando un inmueble que probablemente vale más de 30 mil dólares, vale más de 100 millones, no es algo que, yo te diga, Santi, vengo a antojarte de comprar un inmueble. Es un poquito más complicado. Yo sé que te sobran 100 millones de pesos, yo sé que te sobran 30 mil dólares y vengo a antojarte de hacer eso. Entonces, era así comenzar a mover y estar justo en ese momento. Y sí, tristemente, cuando comienzas a hablar mucho del lado de paid, comienza a ver ya a nivel de negocios esa métrica de cómo viene el retorno, cómo viene el retorno, cómo viene el retorno. Muchas veces activas SEO, activas orgánico, activas estrategias de branding que requieren mucho menos presupuesto y tienes mucha menos presión de cuánto de eso va a regresar. Activas paid automáticamente, es cuánto invierto, cuánto regresa, cuánto invierto, cuánto regresa. Al final de todo, movimos el indicador, funcionó bastante bien y comenzó a desprender nuevos indicadores que para la industria en ese momento eran innecesarios. Por eso te digo, a veces en las .com marketing se vuelve como listo, solucionaste un problema, ahora tienes otro. Y si no solucionas el 1 y el 2, se cae el cliente. Listo, conseguimos usuarios, logramos generar más leads. Todos los leads que íbamos consiguiendo eran muy curiosos, estaban en fases muy iniciales. Hubo un momento en el cual tuvimos muchos leads que nosotros le decíamos fingían de vencer a Santi, llenando toda su información, dándonos mucho contenido de él, mostrándonos su Facebook, dando, pero el rato que decíamos, hey, Santi, te llamamos de la plataforma Finca Reis, ¿qué es eso? Pero, hey, Santi, tengo tu lead, sé que tienes tantos años, sé que tienes una cuenta de ahorro en el BBVA, y tú decías, no, oye, no tengo idea de cómo conseguiste esos datos. Entonces, la siguiente métrica y donde tuvimos que trabajar bastante fuerte es cómo mejorar la calidad de los leads en una época de crisis, en una época que macroeconómicamente estaba muy dura. ¿cómo lo grabas ese siguiente paso? Logramos eso y era cómo lo grabamos tener más más leads de calidad para otros perfiles, porque ya no tenía solo el desafío de comprar inmueble, sino qué pasaba con esos inmuebles que valían más de 200 mil dólares, más de 800 millones, cómo fomentabas también inmuebles que eran de inversión en un momento que no era de inversión y se van activando. Se activa un indicador, se activa una estrategia y buscas que comiencen a dar la vuelta, a dar la vuelta, a dar la vuelta a ambos. Oye, ¿qué otras lecciones dirías tú que destilaste de esa experiencia? Es decir, que son además lecciones que hoy en día tú sigues aplicando así ya estemos en una época de pronto macroeconómicamente un poco más, bueno, igual todo sigue en tormenta, pero al menos aquí en Colombia. Pero, ¿qué otras lecciones tú dices como esto me lo llevo para la vida? O sea, esto me va a servir en marketing siempre después de esa época tan fuerte. Creo que hay algo que no sé si lo sacamos de ahí, pero es la capacidad de desaprender cosas. Creo que el factor diferencial en nuestra industria, en nuestro cargo sobre todo, y creo que las personas que escuchan tu podcast deben estar muy familiarizadas con marketing, quiere decir si sabes desaprender cosas, ganas. quiere decir después de la época de crisis, no esperes que la estrategia de crisis te funcione, probablemente en una época que sufres menos crisis, que hay más opulencia, tengas que generar nuevas ideas. ¿Por qué te lo digo? Porque año 2023, de nuevo, mucha crisis y comenzaron a surgir muchas ideas y muchos detractores que decían, no, es que eso ya lo hicimos, es que eso ya lo hicimos y no funcionó, es que eso no va por ahí, eso lo hicimos en el 2017 y no funcionó, es que eso lo probamos hace dos años y tampoco anda. Estoy hablándote de que Finca de Raíz es una empresa más o menos de 30 años en el mercado y más o menos desde el 2005 tienen una plataforma web y hay gente que está desde el 2005 trabajando en la plataforma. Entonces, realmente hay gente que te dice, que le dices como, ¿qué opinas si hacemos una estrategia de email marketing y te quedan viendo como, espérate, iré eso. Ya en el 2008 lo hicimos y es como, pero espérate, estamos 2024, hay herramientas nuevas para hacer email marketing, hay cosas nuevas para probarlo, hay el momento, los usuarios, todo cambió, volvamos a probar cosas y mira que te estoy hablando de una estrategia que es 1.0 como hacer email marketing, nos pasaba mucho que sacábamos ideas y teníamos muchos detractores de eso ya lo hicimos, eso ya pasó, no funcionó y es como, volvámoslo, volvámoslo a intentar. Entonces, sí, capaz, como de ahí siempre está el poder de desaprender cosas y creo que nos hace mejores profesionales eso. Oye, pero ¿y cómo fomentó la capacidad de desaprender? O sea, decir desaprender es, o sea, ¿qué es desaprender y cómo se desaprende? Me parece que la palabra, sí. Para mí es la capacidad de divorciarte de tu ego, de divorciarte de esa posición que muchas veces tenemos de, yo sé lo que hago y no voy a estar abierto a lo que alguien más me diga en contra de lo que yo pienso. Entonces, yo te digo mañana, Santi, tu camisa es roja y tú me dices, no, mi camisa es azul y yo te digo, es roja y tu experiencia y todo lo que tú sabes te dice, no, mi camisa es azul y yo te digo, ven, pruébate mis lentes y mis lentes son para personas que vemos malos colores y te das cuenta tu camisa es roja. Entonces, esa capacidad, creo que para desaprender tienes que divorciarte de tu ego, generar empatía y tener una apertura mental total para siempre estar escuchando. Algo que me pasa súper chévere, tenemos un equipo de 16 personas y extrañamente, no extrañamente, mejor dicho, siempre, las mejores ideas salen de las personas que son más nuevas del equipo. ¿Por qué? Porque vienen mucho tienen muy divorciadas de ese ego de es que Finca ya lo hizo, es que se acuerdan que con el cliente tal ya lo probamos o se acuerdan que en este momento ya lo intentamos. Siempre, siempre es motivarte eso de quitarte el ego, de ya lo hiciste, ya lo viviste y qué pasaría así. Entonces, empatizas con los demás, escuchas, mucho escucha. Creo que el área de marketing tiene que fomentar mucho la escucha activa a todos, a todos, a la gente que sabe, a la que no sabe, al peatón de calle y al súper hiper mega experto de 30 años de data analytics de la vida y creo que al rato que te divorcias de ese ego logras escuchar y logras decir vamos, intentémoslo de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya tienes un problema, generalmente en marketing tenemos ya un problema. Ya hay un indicador en rojo. Sí, ya está, ya hay un indicador en rojo. Ahora, sí, súper mal, si sabes que es una idea que capaz no está muy alineada a lo que tú crees y solo te quedas con esa y no sigues probando cinco o seis cosas. Creo que también es súper interesante desaprender y ser versátil. Desaprender y hacer muchas, muchas cosas más a la vez. Entonces... Eso me parece genial. Me parece genial. ¿Quieres agregar algo más? O sea, desaprender y algo más o desaprender es la joya de la corona que te llevas que tú dices como tú eres una desaprendedora constante y uno va dominando este tema del divorcio con el ego. ¿Quieres agregar algo? No, creo que de ahí nacen muchas cosas. Nacen todos los aprendizajes que he tenido casi en toda mi carrera ha sido gracias a que desaprendí cosas. Oye, pensando en desaprender y entendiendo que ser rígido, o sea, tener un ego cristalizado cuando entramos a hacer marketing y sobre todo a hacer growth y campañas ya sean crisis o no crisis, bonanza o escasez. ¿Cuáles son los errores comunes que tú ves que los growth marketers cuando se enfocan en hablar al negocio en mover KPIs en no en hacer campañas bonitas sino en mejor dicho hacer negocio hablarle al negocio ¿Cuáles son esos errores comunes que tú ves que cometen cuando no sé se me ocurre es que creen que solo haces correr una campaña de pauta y listo y ya y ya estamos haciendo growth. O sea, cuéntame un poco como qué hacer en growth pues hay muchas formas de hacerlo pero seguramente hay muchos hay muchos don'ts do's and don'ts en este caso ¿Cuáles son los don'ts del growth marketing según tú? O sea, esos errores que pueden estar cometiendo allá afuera y que la gente se podría ahorrar escuchándote a ti. Te cuento uno a nivel más experiencia y uno más como más rígido como de conocimientos duros. A nivel de experiencia es alejarte del resto del negocio es creer yo hago mis campañas de marketing yo ejecuto mis campañas yo hago mis copies yo entiendo mis plataformas yo sé cómo hacer SEO y no me importa lo que está haciendo tecnología y no me importa lo que está haciendo ventas y no me importa lo que está haciendo el equipo de finanzas. creo que desentenderte del negocio es lo primero que te va a decir es hey amigo no estás haciendo growth si no sabes cómo el producto que estás vendiendo se factura no estás haciendo growth si no sabes cómo el producto que tú estás vendiendo funciona adentro no estás haciendo growth si no sabes cómo el vendedor que está sentándose con tu cliente que te está pagando el 10% de tu facturación que es tu cliente más importante si no sabes cómo le está diciendo el vendedor no estás haciendo growth porque realmente necesitas involucrarte en todo en todo el ecosistema y entender cómo desde marketing tú puedes hacer porque el concepto básico de hacer growth es crecer y desde marketing tú puedes hacer crecer facturación puedes ayudarle a la gente de facturación a recobrar cartera puedes desde growth desde desde growth hacer campañas muy buenas para mejorar tu volumen de ventas para atraer más usuarios puedes ayudar mucho en tecnología puedes hacer estrategias de automatización que se me parece que es si me dirías cuáles son los dos de growth la parte de automatización es brutal es cómo divorciarte de ese marketing tradicional de 300 personas y comenzar a automatizar pero en el caso de los don'ts es divorciarte y pensar que lo que tú haces es aislado y que si tú lo haces bien la empresa debería funcionar bien es como todo juega y a nivel técnico algo que le recomiendo mucho a la gente que entra al growth algo lindo de hacer growth marketing y de hacer marketing digital es que todo se mide todo es medible algo que puedes hacerlo muy mal es medirlo todo yo me toco con muchos con muchos perfiles de personas que generan seis tableros gigantes con 400 métricas 600 KPIs rojo amarillo verde y le digo listo cuál es tu estrategia no iré mi estrategia es prender una campaña CPC listo y el tablero de aquí abajo que te dice que tus usuarios son más mujeres que hombres para que lo estás usando no ir es que la plataforma no me deja segmentar por hombres y mujeres o no iré solo lo estoy viendo para chismosear es como nosotros muchas veces entras al mundo de growth entras al mundo de marketing digital y es enviciante verdad es enviciante tú puedes saber cosas inimaginables y yo he visto mucha gente perder tiempo perder esfuerzo y tomar malas decisiones por estar sobredateados porque para mí la data le ayuda a tu ego a decir tienes la razón y hay veces lo necesitas hay veces estás en una en una discusión caliente en el cual quieres tener la razón pero muchas veces tus decisiones no deberían ser tomadas desde esa parte del ego de es que mi mi panel que viene de google analytics está conectado con meta y aparte con tu servidor de datos me están arrojando que solo los hombres hacen leads en proyectos en cartagena entonces listo como estás usando esa información para generar tus campañas de marketing no pues hago una puja cpc y ya y tú te quedas como estás tan overdateado le das tanto tiempo a cosas que no es y yo si lo recomiendo a todo mundo es no te sobredatees porque confundes a la gente te hacen ver como un alienígena cuando growth debería ser la parte más simple que todo mundo debería salir a jugar contigo dicen ah santi hace growth tenemos que salir a jugar con santi que la propuesta de ventas la vea santi que lo que está haciendo facturación que opinará santi cómo factura esta plataforma o la otra y hay veces nosotros nos disfrazamos con una capa de no es que yo soy growth marketer y el 25% de mis acciones se toman el 13% de mi tiempo y generan el 3% de revenues de casas como bueno amiguito está bien o sea lo invito mucho lo invito mucho evalúen qué métricas están siguiendo y evalúen si esas métricas que están siguiendo en verdad mueven su objetivo porque puede pasar que incluso estás siguiendo una métrica que no te mueve el objetivo me pasó recién alguien estaba haciendo campañas de display me dicen mira esto tan chévere estoy midiendo display y mira la cantidad no me acuerdo que me dijo la cantidad de personas que le dan play a mi video listo y cuántas impresiones tienes no no estoy viendo impresiones como si haces una campaña de display que supuestamente caen muchas posiciones en muchas páginas no estás midiendo el indicador más sencillo que es la cantidad de impresiones y si estás viendo la cantidad de gente que le da play al botón me dicen no es que es una métrica muy básica y es como no está mal hay veces toma la métrica más básica no no te hace menos menos bueno ver ver de vez en cuando un indicador de universidad y yo le digo muchas veces a los chicos como se acuerdan ese librito de la universidad que les decía muy Philip Kotler precio plaza y promoción no está mal hay veces recordarlo para tomar las decisiones no siempre la decisión es algo sofisticado traído del último podcast que escuchaste hay veces no está mal y de nuevo desaprender las cosas tomar impulso y arrancarla eso está buenísimo está buenísimo si a veces llegamos como embelezados con el último libro de marketing que nos leímos a cambiarlo todo y a empezar a hacer cosas súper complicadas y a veces simplemente es como cuánta gente está haciendo click y cuánta gente se está suscribiendo fin y no eso ya le pega a la métrica a mes de tiempo de permanencia retención navegación puntos de calor la gente se está inscribiendo o no se está inscribiendo oye eso está muy interesante como esos dos and don'ts me gustó mucho creo que si tú por ejemplo abrieras una digamos que esto lo podemos resumir como no te sobredates sé muy lean en lo que mides y cuando filtres lo que mides fíltralo por esto esta métrica esto que mido le está pegando al objetivo y si no le está pegando al objetivo pues amigo amiga estamos desperdiciando tiempo simplemente por querer meterle numeritos al excel verdad va por ahí de acuerdo de acuerdo 100% y que los números sean entendibles para todos también también me pasa mucho tú ahorita decías es que los puntos de calor son el otro día estábamos con el equipo comercial y algo salieron con que es que los puntos de calor de la página están buenísimos y el equipo comercial decía sí pero está caída es como a veces también lo hacemos tan complejo tan complejo que incluso nuestro mismo equipo que nuestros mismos compañeros de trabajo el chico que te tomas un café no sabe de qué diablos estás hablando entonces también nos pasa mucho y a mí me hace mucho bullying porque yo manejo un lindo Spanglish muy local de donde soy pero yo sí busco que mi Spanglish no te confunda muchas veces nosotros en marketing decimos confunde y reinarás si no me entiendes fui genial fui brillante lo mismo con la data no porque tengas muchos números te hace brillante no porque digas más términos en inglés te hace brillante cachetada para todos los marketeros más números no te hace brillante más Spanglish no te hace brillante oye ustedes tienen ustedes tienen acción de growth actividades de growth B2C y B2B también o sea ustedes hablan con compañías totalmente o sea ustedes le facturan o sea ustedes le venden o sea ustedes tienen usuario final tienen o sea pero tienen compañía no sé constructoras de ese tipo de cosas o cuenta un poquito eso solo de contexto para la pregunta que te quiero hacer no nosotros no construimos necesitamos desde el otro lado pero le venden a constructora sí claro sí 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 hacemos mucho marketing B2B nuestros stakeholders que sí más como clientes puede ser la constructora puede ser la inmobiliaria puede ser el corredor inmobiliario como tú sabes tu tía el día de mañana se da cuenta que es buenísima vendiendo coge cinco apartamenticos y ya es una corredora inmobiliaria y es Santi con su apartamento en Cartagena que quiere ponerlo a rentar en instancias cortas como esos son nuestros cuatro clientes fuera de nuestro stakeholder normal que es el usuario que busca cualquier transacción inmobiliaria ya 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 oye y entonces pensando en eso y ustedes también igual hacen campañas de growth de usuarios o sea gente que descargue la aplicación que entre a la página hay una diferencia o sea tú crees que hay diferencias particulares de hacer growth en una startup en una .com hacer growth B2B y hacer growth B2C es decir hay hay algunas diferencias que sean que valga la pena anotar o tú dices lo que aplica para uno aplica para el otro y y se fue no me parece que lo que tú dices tiene 100% la razón son públicos distintos son audiencias distintas requieren estrategias distintas necesitan enfoques distintos ok cuenta un poco elaboremos sobre eso entonces tienes al usuario cuando hablas del usuario final el B2C realmente es la necesidad cómo atacas esa necesidad de cómo atacas la necesidad de alquilar un inmueble cómo atacas la necesidad de comprar un inmueble cómo atacas la necesidad de generar un crédito hipotecario recibir más información cómo datas al usuario de cómo elegir un inmueble qué pasa cuando Santi dice listo tengo 100 millones en el banco tengo 20 mil dólares quiero comenzar a buscar cómo le enseña a su usuario de que primero tiene que interesarse por un costo por metro cuadrado tiene que comenzar a entender nuevos términos como que es una prima de altura cuántos pisos tienes y tu inmueble que vas a comprar está a vista a la calle o vista interna le comienzas a enseñar con muchos gaticos y mucha información intentándole intentándolo educar sobre tu tu industria nosotros no no educamos sobre un producto pero sí sobre una industria entonces venía finca raíz y la mayor cantidad de información para tomar una decisión inteligente ahora a nivel B2B se vuelve un rol totalmente distinto ¿por qué trabajar conmigo es rentable? ¿por qué trabajar conmigo es estratégico? ¿por qué yo soy distinto? creo que es muy lindo el mercado colombiano el mercado mexicano y el mercado chileno es uno de los son los tres mercados que tienen mayor cantidad de proptex por país tú vas a otros países más pequeños y tienes una o dos proptex entonces listo si no busco en el portal A busco en Mercado Libre y listo en Colombia si tú quieres buscar un inmueble la oferta de constructoras inmobiliarias corredores y portales inmobiliarios es muy alta y todos te dan buena información y todos están ahí entonces cuando haces marketing B2B es por qué vienes conmigo no con mi competencia y por qué no lo haces tú mismo porque al final podrías hacerlo tú mismo contratas un group marketeer para tu propio equipo haces una estrategia y chévere y sale y podrías no buscar un tercero entonces te vuelves a te vuelves a y si un poco más ese marketing más comunicacional de cuál es tu propuesta de valor cómo comunicarla cómo todas esas ideas que estoy haciendo con el usuario las traduzco en buenos indicadores que me muevan a mí y a ti en valor en valor para mí para la empresa a la que le quiero hablar de esto cómo impacta sus métricas porque yo ya tengo las mías como mis métricas poderosas se vuelven métricas poderosas para ellos en sus necesidades de negocio exactamente y finalmente cómo hacer growth en una startup y por qué deberías hacer growth distinto que hacer un B2B y B2C en una startup porque estás teniendo soluciones ¿sí? entonces es capaz es un if de estos dos de sí te estoy mostrando mi diferencial pero aparte cuando trabajas como una startup tienes una solución a algo no solo somos comercializadores no solo somos un metabuscador de 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 productos inmobiliarios sino aparte te doy te doy una solución tecnológica para más cosas que capaz o no tienes el problema y te lo ayudo a solucionar antes que para ti sea un problema o te soluciona un problema entonces por ejemplo el portal tiene chatbots listo Santi la constructora ya no tiene que comprar chatbots porque Finca Reyes ya los hace claro como yo desde mi tecnología te ayudo a identificar los contactos que son buenos como yo desde la tecnología le ayudo al usuario a identificar con proyectos buenos como hago buenas sugerencias como mi mis bases de datos se nutren esas bases de datos te suman entonces por eso por eso arranqué un poco un poco el podcast diciendo que la palabra startup muchas veces está mal utilizada porque realmente una startup es tener tecnología que genere soluciones a problemas entonces cuando haces marketing sobre una startup terminas metiéndole más juguetitos y valores adicionales de qué pueden qué puede mejorar en la vida del usuario y del B2B en este momento es pública la información de Finca Reyes o sea la facturación de ustedes cuánto ustedes venden al año o es un número que se puede contar o es confidencial nosotros pertenecemos a un grupo australiano somos parte de la parte de Latinoamérica se llama 360 Latam nosotros como grupo publicamos los datos más no como empresas porque tenemos stock options en Australia entonces no es 100% transparente pero sí como región al menos ya ya sí está me da curiosidad como ver como el ponerle números a todas estas cosas que hemos dicho como y esta mentalidad ha traído algo así como X millones de dólares a la compañía al año etcétera pero si no si no lo tenemos no hay problema solo quería ver quería poner números porque me encantó esto como lo hemos visto oye recomendaciones finales oye una pregunta rápida tú cómo ves tú cómo ves el rol del marketero evolucionar de aquí a 10 años que esta es como una pregunta que me gusta hacer porque todos tienen opiniones diferentes y es muy curioso ver cómo piensan pero a medida que va transformándose y cómo se ha transformado no sé yo creo que el marketero de los 60 es muy diferente al marketero de ahorita creo que igual cuál cómo puedes ver esa evolución tú cómo crees que se ve un marketero en 10 años y dónde crees que deberíamos empezar a sembrar para cosechar después para que no nos como decimos acá como para que no nos muerda el burro para que no nos deje el tren creo que no tenemos idea de cómo va a ser en 10 años la tecnología está avanzando tan rápido y está automatizando tantas partes de los procesos operativos y sobre todo en marketing para nadie es desconocido que salió chat GPT y todo el mundo dijo uy los copies se quedaron sin trabajo entonces eso ha permitido que el rol no sé del copy dentro de un área de marketing evolucione y la hacienda creo que si tú me dices en 10 años cómo veo al marketero me encanta decirte que no te voy a ir porque la tecnología nos va a obligar a reinventarnos a tal punto que creo que podríamos llegar a hacer cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos hacerlas si tú me dices yo arranqué en marketing más o menos hace 8 años antes de eso era una persona de agencias de publicidad en la cual tenía un insight y tenía una idea y mis presentaciones tenían colorcitos y no tenía Excel hace 8 años yo no me imaginaba estarte hablando de procesos de automatización en el cual marketing generaba tenía un rol interesante en la conversación con sus usuarios el rol conversacional de marketing en el cual tú ayudas casi a mitigar el trabajo humano en el proceso de contactabilidad de tus clientes tú me dices hace 8 años me parecía hace 8 años recién todo el mundo estábamos usando Whatsapp todo el mundo estabas divorciando de tu Blackberry recién estabas comenzando a pensar después de la PRG el mundo la tecnología las automatizaciones el procesamiento de datos está obligándote a ser un ser humano distinto y creo que nosotros por ser ese actor social dentro de las empresas vamos a ser los primeros que vamos a estar obligados a ser absolutamente que cambiemos constantemente si tú me dices incluso Irene en 10 años no sabemos qué va a ser yo no lo creo creo que Irene va a estar haciendo cosas más interesantes creo que Irene va a estar hablando de otros temas creo que Irene va a estar influyendo en las decisiones espero está influyendo en las decisiones de las empresas desde un rol distinto muchos podrían opinar que marketing se va a volver mucho más tech muchos van a decir que marketing se va a volver mucho más comunicacional y se va a quedar mucho más enfrascado en ese mundo colorido que siempre tenemos la opción hay otros que dicen que marketing va a terminar siendo como un área más comercial me lo dices a mí puede ser cualquiera de las tres o puede ser ninguna y termine siendo un marketing mucho más involucrado en la sociedad si me dirías a mí me encantaría que marketing termine siendo un rol mucho más social dentro de las empresas sería muy interesante verlo porque las máquinas y la tecnología y la automatización pues hicieron gran parte de nuestro trabajo es verdad todos son esos futuros posibles pero a la vez son futuros posibles bien interesantes ahora que los pones sobre la mesa fantástico Irene creo que lo tenemos esta es una gran 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 entrevista no sé si te queda algo en el tintero no realmente no estamos agradecerte mucho por la invitación y invitarles a todos a dar ese pasito a growth no es tan oscuro ni tan numérico como hay veces lo pintamos de hecho es mucho más divertido y también la opción de entender mucho más la realidad de los negocios Irene si la gente te quiere buscar en redes sociales para seguirte escribirte hablarte darte las gracias felicitarte y pedirte autógrafos después de esta mega entrevista en donde te pueden encontrar me encuentras en linkedin como Irene abril gonzález y creo que solo en linkedin soy una persona para hacer marketing digital soy retorca con las redes sociales pero siempre puedes encontrarme buenísimo espectacular si quieren hablar conmigo y tienen preguntas de otros episodios también pueden encontrar como santiago cortez calle cortez con s en linkedin también o arroba santi se calle en instagram y mi gente gracias por llegar hasta acá nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente Gracias.